Desde el Festival de Cine de San Sebastián en España, el director del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Iván Trujillo, señaló que la próxima edición del Encuentro en Guadalajara ampliará su sección Europa Nuevas Tendencias, con la presencia de algunos realizadores para dar a conocer joyas europeas que tienen vinculación con América Latina. Son películas que nos ha recomendado Rebordinos, realmente que han impactado en el festival, que han sido joyas de ellas, algunas incluso a pesar de ser la primera obra, la ópera prima o la segunda obra, están siendo con competencia oficial, entonces son películas que seguramente van a recibir algún premio, algunas de ellas, y constituirán una sección muy importante en Guadalajara. El dar una mirada al cine europeo y sobre todo las nuevas cosas, creo que realmente es muy valioso. Con información de Adela Maxwini e imágenes de David del Río, corresponsales, Notimex.